Hola, espero que te guste el vídeo y como siempre espero saber tu opinión a través de los comentarios. El sociólogo del deporte Javier Bundio afirma que Los cantitos son la pieza central del aliento, una performance cultural de índole agonística, o sea de competencia, enfrentamiento y oposición a otro, que se desenvuelve mediante un duelo verbal y corporal que busca poner en escena una imagen idealizada del propio grupo, a la par que se busca injuriar y burlar al grupo rival. Esta práctica constituye un proceso de inclusión y exclusión que delimita las fronteras entre la propia hinchada y el resto de los actores. A la vez, estas categorías están atravesadas por valoraciones. Por eso el canto es uno de los rasgos significativos de la autoadscripción, es decir, sentirse parte de algo y uno de los soportes de la identidad grupal. Pasando en limpio. A través de los cantitos se expresa la cultura de quien los entona y por medio del carácter lúdico se legitiman prejuicios y estereotipos que van más allá del hecho deportivo, ya que se endilga al adversario una polaridad opuesta encarnada en lo que para el que canta es malo, indeseable, bajo, despreciable. El fútbol en Argentina está muy relacionado con la violencia, pero además en este país se suma una característica tal vez única en el mundo. El machismo se manifiesta con total desparpajo, llevado al límite, sin privarse de grandes dosis de homofobia y cultura de la violación. Párrafo aparte merecen también dos de las estrellas del folclore futbolero, el racismo y la xenofobia. Abundan expresiones que hacen referencia a la penetración por la fuerza y la descalificación a través de tildar como homosexuales a los contrincantes. Es indudable la homofobia porque ganarle a alguien en un deporte o juego no es agradable para quien pierde, así que si se les dice putos a los perdedores, es que se considera perdedores débiles menos hombres a los gays. Pocas veces se reflexiona sobre este tipo de manifestaciones, incluso se las retrata como notas de color en los medios masivos de comunicación. Tal vez porque hace tanto tiempo que existen y porque se admite que el fútbol es cosa de hombres. A pesar de que cada día más mujeres son aficionadas al balompié e incluso practican este deporte, aún siguen siendo un porcentaje minoritario del público y pasa desapercibido que a ellas también se las usa en su rol de madres y hermanas de los contrarios a los que se alude con agravios por medio de ellas, como la concha de tu madre, la concha de tu hermana y esas cosas, ¿no? Frases como, esta pija no te la sacas más o la canción, te cogimos en Mendoza, te cogimos en la boca, te cogimos en la copa, te cogimos en Europa, no solo son parte del repertorio de las hinchadas, sino también del público y hasta del plantel de jugadores que no tienen reparos en cantarlo y hasta hacerlo público. La intención de estas frases es indubitable, penetrar sexualmente de manera consentida no es algo malo, pero si se lo ubica como el acto de ganarle y humillar a alguien, estamos hablando de coger como algo malo, que es coger contra la voluntad, con violencia, es decir, violar. También abundan las canciones que desprecian al contrario diciéndole que es de otra nacionalidad, significando que ser de esa nacionalidad es ser inferior en todo, además de en el deporte y no solo en atacar otras nacionalidades, se queda la cosa porque se les llama negro como un insulto más. Si, es cierto que en Argentina recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos, nos destacamos por nuestra hospitalidad, pero parece que si son personas blancas y de países importantes, pues mejor, como si muchas personas aquí se hubiesen creído aquello de que las personas de Argentina somos todas descendientes de europeos, y como si por decirlo pudiéramos hacer que no se vean nuestros genes indígenas. En el mismo sentido va a tratar de bolivianos como adjetivo descalificativo, también como señal de sentirse superiores a las culturas precolombinas, de las cuales, reitero, tenemos mucho, pero que mucho, la mayoría de las personas nacidas en Argentina. ¿Y qué pasa si cuando vas a alentar a tu equipo estás acompañado de tus hijos, hijas o sobrinos? ¿Realmente crees que solo son canciones de aliento y no influyen en el pensamiento de las niñez? Se dice que el fútbol es nuestra esencia, entonces, ¿en Argentina los hombres somos violentos, homofóbicos, racistas y xenófobos? Porque el comportamiento en la cancha o en el festejo de algún campeonato no es una conducta aislada y sin relación con nuestra sociedad, es sobre todo un sinceramiento en tono jocoso y lúdico de la peor parte que tiene nuestra ideología, porque solo se hacen bromas sobre la realidad, sea cierta y empírica o idealizada. Afortunadamente, en oposición a todo lo que venimos describiendo, en los últimos tiempos han aparecido en Argentina grupos conocidos como hinchadas antifascistas, que pregonan un rol del público de fútbol ligado al deporte y la sana afición, sin violencia de ningún tipo, añoran el espíritu del amateurismo, sueñan con un fútbol menos contaminado por el negocio, tanto empresarial como mafioso, alejado de las barras y la violencia que las caracteriza. Me gustaría leer sus opiniones, ¿son aficionados o aficionadas al fútbol? ¿Cantaron alguna vez o cantan este tipo de canciones y tienen este tipo de expresiones cuando alientan a sus equipos y festejan algún triunfo? ¿Pensaron en lo que dicen? Espero sus comentarios. Si les gustó el video, ya saben, me regalan un pulgar arriba, y si no lo hicieron todavía, suscríbanse al canal. Muchas gracias por ver el video.